Un año más nos encontramos ante esas tapias rindiendo homenaje y recuerdo a todos aquellos antifacistas que dieron su preciosa vida y joven a aquella trágica madrugada del 5 de agosto. Gente popular en 1936, cuando los trabajadores comenzamos a conocer verdaderas mejoras y que para la juventud organizada se organizó la gloriosa JSU. ¡Viva la JSU! Ejemplo de unidad real a la que hoy también rendimos homenaje. A veces hablaba Maricarmen Cuesta de lo necesario que era la unidad. Como dejó dicho Victoria Muñoz, una de las menores fusiladas al enterarse de su sedente de muerte. Uníos, como no os unáis, lo vais a pasar mal, recordaba siempre. Quiero aprovechar este acto hoy para recordar a Dolores, nuestra querida pasionaria y también a José Díaz, artícite de la unidad en aquel Frente Popular contra los demás partidos y organizaciones de izquierda. Y termino. En una ciudad y una comunidad autónoma como esta, que es una ciudad sin memoria democrática. Y esto no es como resultado de una dejación o de un olvido. Vivimos en un Madrid en donde un gobierno y una alcaldía de manera deliberada y sistemática quieren construir una ciudad sin memoria democrática. Y esto fundamentalmente porque lo que quieren es esconder y hacer olvidar los ideales por los que murieron y fueron asesinados, como decía la camarada que está aquí, a todos los jóvenes que están enterrados aquí abajo. Pero también para tapar lo que es una evidencia, y es que hoy en España no nos gobiernan los hijos de la democracia, sino que nos gobiernan los nietos del franquismo. Vivimos en un país que es una excepcionalidad en la Europa en la que estamos. Un país que no ha condenado a la dictadura, ni al golpe militar, ni al franquismo, de manera oficial, porque el partido que está ahí en el gobierno y sus aliados de la UPyD lo evitaron. La última vez el 18 de julio pasado. Y esto hace que mientras los 56 jóvenes que murieron aquí ejecutados, militantes de la JSU, mueren, el delator de ellos, que fue Roberto Conesa, murió en la cama en 1994, condecorado por el gobierno de este país. Pero además de eso, Emilio Egin Moro, el asesino de Yolanda García, se pasea por las calles de Madrid, y encima es un habitual trabajador contratado por el Ministerio del Interior. Pero también esta intentar construir una sociedad sin memoria es la que permite que nuestra alcaldesa del Partido Popular aquí en Madrid se obsesione en retirar el único monumento dedicado a las brigadas internacionales mientras coloca un cañón nazi perteneciente a la Legión Cóndor en una de nuestras plazas. No se puede ser demócrata si no se es antifascista. ¿Qué significa homenajear a las trece rosas hoy en el 2013? En mi opinión, y es lo que quería aportar en este acto, creo que son tres cosas. La primera, las trece rosas mueren defendiendo unas políticas y unos ideales que son los nuestros hoy. La segunda república fue un proyecto de mayorías sociales trabajadoras donde la juventud y la mujer protagonizaron en especial ese proceso que intentó sacar de nuestro país del atraso al que lo llevó la iglesia, el latifundismo, los industriales y la banca. Un gobierno que iniciaba su articulado de su constitución declarándose como una república de trabajadores de toda condición. Y fue el primer gobierno que nos trajo la jornada de ocho horas, que permitió el voto a la mujer y el derecho al aborto, que inició y culminó la división de la iglesia y el Estado, que permitió devolver al pueblo la educación y quitársela a los curas. Que hizo la reforma agraria y que permitió por primera vez en la historia de España que la vivienda fuese un derecho y no un privilegio. Y frente a eso, también tenían claro que no se podía combatir o no se podía trabajar o no se podía luchar por la democracia en abstracto. La democracia tiene que ser con contenido, con algo concreto. Y las 13 rotas y la JCU, como la mayoría de aquel país en la década de los 30, entendían que la única manera de que haya democracia de verdad es construyendo el socialismo. Yo creo que ese es el primer elemento en el que quería yo aportar. El segundo es que ese gobierno democrático que intentaba sacar a nuestro país del atraso, no fue derrotado en unas urnas, sino que para derrotarlo tuvo que haber un golpe de Estado que como fracasó, los que lo iniciaron llevaron a este país a una guerra civil. Esto es importante decirlo porque en la España sin memoria que nos quiere imponer, se quiere igualar a los verdugos y a las víctimas. Y esto no es así. Pero además, lo que normalmente se dice, y es verdad, es que ese golpe de Estado y todo el proyecto posterior, reaccionario de ejecuciones, de persecución y de extinción de miles y de miles de españoles. Fue encabezado por militares y es verdad. Pero quien lo planificó y quien lo financió fue la banca de este país que como ayer, hoy en día, intenta a través de otros instrumentos, que no es la guerra, conseguir los mismos objetivos, que es lo que no pasa por las urnas, que sea política. Y si ayer, y no lo podemos olvidar, y si ayer era la guerra y la represión, hoy es la troika, hoy son los ajustes y hoy son los programas de ajuste. La banca antes evitó el desarrollo de este país y hoy quiere acabar con nuestros derechos. Y lo tercero, y con esto termino, para dar la voz a los verdaderos protagonistas del acto, es, hay que recordar permanentemente, y aquí es un honor tener a nuestro lado a Concha Carretero, el valor de la juventud socialista unificada. ¿Qué era la juventud socialista unificada? Primero, un gran esfuerzo titánico, con muchos costes, sin comprensiones, por la unidad del pueblo y de las organizaciones obreras, marxistas, y del pueblo de este país. De las organizaciones juveniles, antifascistas, socialistas y comunistas, que había en aquel momento. Y yo quiero recordar hoy también una persona muy olvidada, como las trece rosas, pero que se está volviendo a reivindicar su memoria. Y fue a Pepe Díaz, secretario general en aquel momento del Partido Comunista de España, que en su meeting aquí, en la Monumental en Madrid, fue el primero que lanzó la idea del Frente Popular y de un programa del Frente Popular para derrotar a la paz. Y esa unidad generó la organización política, política, no política juvenil solo, sino la organización política con el mayor peso y número de afiliados de toda la historia de nuestro país. Más de medio millón de jóvenes militaban en la JSE. Una organización de masas, grande, unitaria, con un programa claro y que en aquel momento fue muy novedosa. No solo organizó la resistencia en las trincheras, sino la retaguardia y también impulsó lo que fue las Olimpiadas Obreras, que no se pudieron realizar por el golpe, como respuesta a las Olimpiadas que se realizaban en Berlín por Hitler, como un detalle. Una organización que trabajó muchísimo la cultura, el ocio y recordemos que su única conferencia que logró realizar en Valencia la clausuró nada más y nada menos que Antonio Machado. 12 mujeres, militantes y simpatizantes de la JSU fueron asesinadas. Ellas murieron, pero no pudieron matar los valores que defendían. La emancipación de la clase obrera, la defensa de los valores republicanos, la lucha por los derechos de las mujeres, el antifascismo, la redistribución, la justicia social. En la madrugada del 5 de agosto de 1939 ellas murieron, pero no pudieron matar el proyecto político. A pesar de seguir en tapias y cunetas, su lucha no ha sido abandonada. Desde aquí denunciamos el uso de la guerra como estrategia política para mantener los privilegios de los poderosos cuando estos se ven amenazados. Entonces y aún ahora. Denunciamos la gravedad de los hechos y lo hacemos tratando de superar ese romanticismo con el cual nos lo han contado en los institutos. Porque estamos hablando de más de 100.000 víctimas mortales durante la guerra civil en el bando republicano, más de 114.000 desapariciones forzadas durante el franquismo, cifras comparables con las masacres de Camboya o de Guatemala. 300.000 personas pasaron por prisión, 500.000 exiliadas, 700.000 personas depuradas de sus puestos de trabajo y unos 180 campos de concentración. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de franquismo. Durante la restauración de la democracia muchas y muchos cometimos grandes errores y por eso hoy estamos como estamos. aceptamos al rey como jefe del estado designado por Franco, aceptamos la amnistía legal a todos los represores del franquismo aun a pesar de que el derecho internacional prohíbe las leyes de autoamnistía. Aceptamos la falta de renovación en la justicia, jueces y magistrados franquistas continúan desempeñando su labor bajo la nueva legalidad y esto explica casos como el de Garzón que aunque no sea un referente para nosotros es consecuencia de esta transición forzada. Denunciamos también la falta de renovación de los cuerpos policiales y de los altos funcionarios del estado lo cual explica la enorme fidelidad franquista de los cuerpos represores especialmente en el ejército y en la guardia civil. Denunciamos la institucionalización de viejos dirigentes franquistas bajo nuevos partidos continuadores del franquismo y podemos ver como el camarada como el como el como Fraga murió en su cama mientras nuestras compañeras siguen aquí enterradas. Desde luego nosotras si podemos decir que hemos retomado la lucha hoy como hace 74 años nos encontramos en una situación en la que los poderosos tratan de arrebatarnos los derechos conquistados y por eso hoy más que nunca necesitamos romper con el régimen porque el régimen puede cambiar de aspecto pero siempre en beneficio de unos pocos necesitamos empezar de cero cambiar las bases construir entre todas y todos un sistema justo que no explota el ser humano para todas hoy como hace 74 años necesitamos socialismo hemos visto como otras organizaciones no han sabido hacer autocrítica de sus actuaciones en el pasado es más hemos visto como se han convertido en correas de transmisión del capitalismo como han atacado directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores han traicionado los ideales de la JSU y por eso no pueden seguir llamándose herederos de la misma por eso nos negamos a construir unidad con ellos por eso y porque nos debemos a algo más importante que a gobiernos o a actos nos debemos a los intereses de clase y nos debemos a la construcción del socialismo se han convertido en cómplices y continuadores de la estrategia que pretende el olvido y la falta de resarcimiento a las víctimas de la guerra civil nos han negado el desenterramiento y la digna sepultura de las víctimas republicanas en la guerra civil lo anterior alcanza tal grado que incluso procede a la destrucción de tales restos físicos por las autoridades para evitar que se demande su desenterramiento como ha sucedido en Badajoz también han permitido la destrucción física de lugares y archivos para evitar la cuantificación real de las víctimas y así permitirse desacreditar los datos de hecho la memoria es un poderoso instrumento de control si olvidamos esto olvidamos quiénes somos y olvidamos por qué estamos aquí si olvidamos esto olvidamos por qué luchamos y si olvidamos esto olvidamos que tenemos que seguir luchando y eso es lo que pretende la derecha la burguesía los explotadores al fin y al cabo hoy vemos como todos los días se producen ya no sé ni cuántos desahucios diarios como la gente los trabajadores pierden sus casas en manos de la avaricia de los bancos en manos de la avaricia de los que nos han conducido hasta esta situación y hoy vemos como los trabajadores no sólo perdemos salarios sino que seguimos perdiendo gran parte de nuestros derechos que nuestras condiciones laborales son cada día peores que nuestras condiciones laborales nos conducen al siglo XIX y hoy todavía hoy tenemos que pedir disculpas o nos piden que pidamos disculpas por ser dueños de nuestro propio cuerpo y hoy cuantos años después algo que parecía normalizado nuevamente las sotanas nuevamente los crucifijos y nuevamente ministros insaciables pretenden devolver a la mujer al más oscuro de nuestro pasado hoy todos ellos pretenden que la mujer no tenga capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y retornarnos a los más crueles años de la dictadura donde el aborto está penalizado donde las mujeres iban a la cárcel y quienes las ayudaban también cumplían pena de prisión hoy todo eso se repite y se repite la historia y por eso no podemos olvidar y por eso tenemos que hacer estos ejercicios de memoria y por eso tenemos que hacer estos homenajes y por eso tenemos que recordar que la memoria nos pertenece y nos pertenece colectivamente no solo le pertenece a la derecha a la oligarquía a los explotadores nos pertenece a la clase trabajadora y para derrotarles tenemos también que aprender del esfuerzo de la lucha de las ganas que pusieron en el pasado nuestros compañeros nuestras compañeras nuestros camaradas y estar dispuesto si es necesario a emprender cualquier lucha que sea que sea precisa para derrotar no solo este capitalismo este sistema cruel sino sobre todo poner a la clase trabajadora en el centro de la historia en esa historia que nos pertenece y que tenemos que hacer nuestra y por eso tenemos que seguir movilizándonos tenemos que seguir trabajando en los movimientos sociales tenemos que seguir acumulando fuerza de la clase trabajadora para derrotar a este imperialismo a este fascismo que sigue viviendo y que sigue dirigiéndonos pero no solo vale movilizarnos la movilización no es suficiente necesitamos también organización y necesitamos también unidad ahora es el momento de la unidad es el momento de sumar fuerzas de sumar todos los brazos todas las manos posibles para derrotar a este capitalismo ya no valen excusas ya no podemos ir a una unidad sin excusas tenemos que ir a una unidad con valentía tenemos que ir a una unidad sabiendo que vamos a defender a la clase trabajadora que por encima de nuestros propios intereses están los intereses de la clase trabajadora que están los derechos de todos y cada uno de los que están sufriendo esta crisis de los que sufrieron crisis anteriores y de los que si no los remediamos sufrirán crisis posteriores este es el momento de acabar con las injusticias pero acabarlas desde la unidad sumando fuerzas tomando como ejemplo esa JSU tomando como ejemplo a militantes a camaradas como Concha la memoria es una herramienta cargada de futuro la memoria es una herramienta de lucha y como tanto lo tenemos que utilizar y estar aquí presentes no es un mero acto de nostalgia ni de lagrimeo es un acto de convocatorias futuras y un acto reivindicativo estamos reivindicando la memoria de alguien que murió por unos ideales que hoy en día nos hacen mucha falta así que para nosotros como Foro por la Memoria agradecemos de una manera muy especial vuestra presencia y estamos muy contentos y esperamos poder repetir acontecimientos el 5 de agosto todos los años hasta que consigamos que un día sea fiesta oficial y por aquí desfilen los presidentes de la comunidad autónoma el presidente del gobierno porque la memoria es una necesidad democrática y no es nuestra responsabilidad convocar estos actos tenía que ser responsabilidad de la administración pública tenemos que ser muy claros he dicho que la memoria es un arma cargada de futuro y es un arma de transformación pero ojo tenemos que estar muy orgullosos de nuestra memoria y por tanto no tenemos que caer en muchos engaños que nos dicen que tenemos que denostar o intentar transformar algunas partes de nuestro pasado los crímenes del franquismo fueron crímenes contra la humanidad por tanto que no nos engañen compañeros y compañeras y camaradas cualquier delito del franquismo fue un crimen contra la humanidad no hace falta que estemos pidiendo nulidad de sentencias y de leyes que por cierto consiguieron nuestros compañeros con mucho sudor y con mucha lucha el franquismo y la intolerancia vuelven a ser discursos posibles en la actualidad política y frente a aquellos que nos tacharon de nostálgicos y trasnochados volvemos a gritar no pasarán recogiendo el sincero lema antifascista y asumiendolo como una necesidad de la fuerza de izquierda en la actualidad no queremos dejarnos pasar hoy por alto el trabajo realizado de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para entregar restos humanos encontrados en fosas comunes del barranco de Vignar a la justicia por fin una administración pública favorece que se abra de una vez por la vía judicial para que se investiguen las desapariciones en este país como requiere un verdadero estado de derecho ante los signos inequívocos de un asesinato violento y mucho más execrable y denunciable si se trata de un asesinato por motivos ideológicos y premeditado ya que esto lo convierte en un crimen contra la humanidad debemos superar el uso de la memoria como un fin humanitario y nostálgico que se cubre con anónimos esfuerzos ya esta iniciativa de la institución andaluza demuestra que hay otra forma de hacer política y no todas las políticas y todos los políticos que las ejecutan son iguales queremos y exigimos memoria como un bien necesario de las sociedades democráticas una memoria institucional pedagógica y verdadera viva la unidad de acción no pasarán viva la juventud de socialistas unificadas viva viva la república viva verdad, justicia y reparación